Su muerte en 2004 fue una muy mala noticia para la causa de los animales. En ese momento, Jacques Derrida, padre de la deconstrucción y pensador de influencia mundial, iniciaba su trabajo en defensa de los animales, víctimas de la violencia de los hombres. Hay buenas razones, decía, para levantarse contra la manera en que los animales son tratados, en la producción industrial. La matanza, el consumo o la experimentación. La defensa de los animales no puede solamente tomar la forma de una declaración de derechos, aunque eso sea mejor que nada. Derrida también afirmaba que nuestra relación con los animales debe cambiar, considerando el doble significado de este término, deber como necesidad y deber como obligación. El espectáculo que es presenciar el maltrato a los animales será cada vez más insoportable a las personas, dice el filósofo. Los debates actuales anuncian ese cambio. Ante ello, Derrida plantea, si a diario tuvieran frente a sus ojos la exhibición de la matanza industrial, ¿qué harían? Si cada día pasara frente a ustedes un camión lleno de terneras que va rumbo al matadero, ¿seguirían comiendo carne de ternera?